Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un nuevo video y como dice el título, les traemos el boxing del... Creo que se dice así, un boxing, ¿no? El boxing del Rayming Note 8. Bueno, aquí lo tengo. Quisen comprármelo ya que en el mercado veo que lo están comprando muchas personas, demasiadas personas. Y yo no me quería quedar atrás, tuve la facilidad de comprarlo, gracias a Dios. Y bueno, aquí lo tengo, así que vamos a darle una revisión. Acompáñenme. Bueno, mi gente, aquí tenemos la caja, como pueden ver y observar. Viene marcada por la empresa de Rayming, aquí sale como el modelo del teléfono. Marcada Rayming Note 8 y por este lado también Rayming Note 8 y las especificaciones que son. Y bueno, mi gente, aquí dice Rayming Note 8, el color que es azul, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Creo que también hay de 34, no, de 64, viene de 64 y 128. Bueno, procedemos a abrirla. Aquí nos da una caja, no sé si, ah, no, el teléfono de acá. Bueno, esta caja trae la llave, que es para sacar donde va la zincar. Y trae un forro, forro plástico para, protector para el teléfono y los manuales, que eso lo damos también por acá. Bueno, aquí tenemos el equipo, como pueden ver, aquí. Y aclaro que lo estaba usando temprano, porque estaba bajando unas aplicaciones. Como pueden ver, el empaque dice que tiene cuatro cámaras, tiene una cámara de 48 megapíxeles. Como pueden ver, aquí tiene una pantalla que dice 6.3 pulgadas, tiene una batería de 4000 mAh. Y el procesador es Smart Drago 665. Le quitamos esto. Bueno, cuando lo compré, donde lo compré, donde lo adquirí, el equipo, me obsequiaron el vidrio templado en 5D. No sé si enfoca ahí en la cámara. Acá, acá, acá está. Le pusieron un vidrio templado. Bueno, este es el modelo. Aquí dice las especificaciones de, que es doble zincar. Y aquí está el IMEI del teléfono. Y bueno, lo compré en azul, porque me gustó este color. Vamos a prenderlo. Aquí está. Bueno, Raymix, mientras lo prendemos. La caja, acá, como están viendo. Aquí podemos conseguir que trae el cable. El cable USB. Y el cargador, que es este. Que no sé si le vino a todos los que lo han comprado. Pero, en este caso, a mí, yo lo compré. Me vino así. Algo que no me gustó. Que fue esto así. Y me regalaron este adaptador, que se me hizo raro. No entiendo por qué me dieron esto. Esto es muy grande, muy feo. Mira esto. Esto es demasiado grande para mí. O sea, imagínate llevar esto, no sé, en un bolso o algo así. Un punto menos por esto. Y bueno, mi gente, aquí tenemos el teléfono. Como pueden ver, si nos vamos a configuración. Y nos vamos acerca del teléfono. Aquí nos dice el nombre del dispositivo. Nos dicen la versión Mew. Que es 11.0.8. La versión Android es de 9. Ojalá que la utilicen al 10. Espacio de almacenamiento 128. Para mí es una barbaridad. Una demasiado potente. Y si queremos ver la memoria RAM. Nos vamos acá. Y nos puede, como pueden ver, dice 4 GB disponible. O sea, 4 GB de RAM. Que para mí el teléfono es una máquina. Se mueve muy rápido. Si nos vamos acá. Bajamos acá así. Podemos editar. Nos pueden salir todas las opciones que trae el teléfono prácticamente. Lo que más me llamó la atención de este teléfono. Fue que tiene un control remoto. Que podemos ver aquí este botón que es infrarrojo. Que podemos mover ciertas cosas. Que por ejemplo, ¿qué cosa? El televisor, el ventilador, la caja inteligente, reproductor DVD, televisor satelital, receptor, decodificador. Y otras cosas. Cámara y otras cosas. Otra cosa que destacar. Bueno, yo como les había dicho. Estaba descargando otras aplicaciones. Por ejemplo, descargar WhatsApp, Instagram. Para mí sí. El teléfono se mueve muy bien. O sea, es rápido. Algo que no me gustó del teléfono y quiero aclarar. Solamente es esto. De las cámaras como sobresalen acá. De esto no sé si se alcanza a ver. Acá como sobresalen. Este diseño. Ya que por ejemplo, si no lo tenemos con un forro. Porque yo no le puedo poner ese forro que trae el teléfono. Porque este video templo que me pusieron aquí cuando lo compré. Es 5D. Y si se lo pongo se lo va a levantar. Así que tengo que comprarlo en una parte. Pero si por ejemplo no tengo forro. Y pongo el teléfono así. En una superficie se me pueden rayar las cámaras. Y o sea, es un punto menos que no me gustó del teléfono. Bueno, bueno. Aquí tenemos lector de huella. Bueno, como pueden ver acá abajo. Tiene la entrada de audífono. El cargador tipo C. Y la corneta del teléfono. Básicamente eso es todo lo del teléfono. Tenemos los botones de encendido. Botones de volumen. El modelo es como curvo. Se puede decir. Aquí tenemos la entrada de la SIM card. Y la abrimos. Para abrirla. Oye, así. Ok. Fácilmente se abre. Aquí está. Ya tengo mi SIM card ahí metida. Y se cierra. Igual. Bueno, otra cosa que destacar. Aquí tenemos este sensor. No sé si se alcanza a ver el lente. Sensor de reconocimiento. Y si hablamos del peso del teléfono. Es de 190 gramos. Ahora nos vamos a una parte importante que muchas personas quieren saber. La parte de la cámara. Bueno, ya entramos a la parte de la cámara. Como pueden ver aquí tenemos dos opciones. Una de alejamiento. Y otra de acercamiento rápido. Tenemos para tomar foto en Ultra HD. Esto es una foto más potente. Tenemos foto retrato. Aquí. ¿Ves que desenfoca? Como que desenfoca la parte de atrás. Modo nocturno. Panorámica. Y la última Pro. O sea que aquí tiene también opciones. Para cambiar el ISO. El lente amplio. Y todas esas cuestiones. Nos vamos a la parte del video. También tenemos dos botones. Que una es de alejamiento. Y otra de acercamiento rápido. Aquí tenemos otro opción que dice video corto. Esta como que desenfoca el fondo. Y tenemos la última que es cámara lenta. Este video corto aquí. Tiene la opción de reconocimiento de sonrisa. Tiene también varios filtros que pueden usarse. Y bueno mi gente. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Que les haya servido de información. Si quieren comprar este equipo. Y adquirirlo. Ya saben las características. Más o menos. No hasta fondo. Porque no las pude explicar todas. Pero básicamente lo primordial. Y lo que trae el teléfono. Bueno ya saben. Los pros, los contra. Algunas cosas que no me gustaron a mi. No se a ti. Pero si no te gustaron. Que no me lo dejes en los comentarios. Y si te gustó el video. Dejame en los comentarios. Que fue lo que te gustó. Y si no te gustó. Dale de like al video. Pero me dice en los comentarios. Que fue lo que no te gustó el video. Así que bueno. Bueno. Hasta acá dejo el video. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Cuídense siempre. Los quiero. Bendiciones.